Lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales. La estatua era demasiado pesada para levantarla. La balanceé en la arena. Cuando la balanceé para ponerla de pie, me di cuenta de que había dejado una figura de agujeros en la arena. Espolvoreé el yeso en la arena hasta que llené los agujeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El grifo chirrió, rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón. Mantuve la toalla bajo el grifo y la empapé de agua. ¡Suscríbete! 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 El yeso absorbía rápidamente el reguero de agua. Aflojé el trozo sólido de escayola de la arena. Debajo se había formado una copia perfecta de la estatua. El molde de escayola endurecida encajó perfectamente en los cinco orificios correspondientes. Hizo un suave ruido sordo. Luego silencio. Un tramo de escaleras bajaba a la oscuridad. ¿Dónde estuviste anoche? En McDevitts. Me puse a beber con Doyle y un par de tipos. Eso explica por qué pareces tan enfermo hoy. ¿Has dormido algo? No mucho. Tuve que compartir la habitación con otro tipo. ¿Roncaba? Difícilmente. Estaba muerto. Entonces Liri me despertó en mitad de la noche para que le ayudara a achicar el sótano. ¿El sótano estaba inundado? Sí. Algún idiota había dejado el grifo abierto. ¿Y dices que Pigram ha desaparecido? Sin dejar rastro. Pero mi visita no fue perder el tiempo del todo. La gema de Pigram. La gema de los templarios. Quienquiera que sea Jacques Marquette se va a llevar una desilusión. ¿Jacques Marquette? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Fitzgerald. He leído algo sobre Pigram. En esta revista. La prensa se le echó encima. Sí. Si yo fuera su agente le aconsejaría que abriera el grifo. Esa excavación ha debido ser muy importante para él. Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para ir a Irlanda. Y ahora ha desaparecido. Mira a ver qué puedes averiguar sobre el profesor Pigram. Hablaré con la Universidad. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión, El Pasado de Pigram. Ha escrito un libro, Las Familias de Cruzados de Irlanda. ¿Quieres cuidar tu la gema? No, George. Tendría demasiadas tentaciones de venderla. Mira, Nico, un puñado de yeso. Sí, ¿qué tendrán los hombres que nunca crecen del todo? ¿Qué problema tienes, hermana? Tus bolsillos. Atestados de porquerías inútiles como los de un niño pequeño. Nunca sabes cuándo vas a necesitar porquerías inútiles. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok, no te olvides de buscar al ovinó en el Museo Krune. ¿Y por qué no me iras a ver si Rosso ha oído algo? Ok, ¿hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras? ¿Un paseo a la lavandería? Cuídate. Cuídate.